Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de ASMR. Hoy voy a comer una paleta, una Tootsie Pop, pero bueno, es esta. Y hoy voy a estarme comiendo esta paletita. Fíjense que a mí no me encanta la cereza, a mí me gusta más el sabor a fresa. Y esta es de cereza, pero ya cuando me la estoy comiendo me gusta. Pero no es como que yo sea tan fan. Pero bueno, vamos a empezar. ¡Suscríbete! 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 hoy me dejé mi cabello así tal cual como es y me gustó como se me acomodó bien creñuda nomás me salí a bañar dije ay yo sí lo voy a dejar bueno un medio me descarmene poquito el cabello si no se me ha enredado mucho antes como tenía mi cabello más corto o sea ahorita ya lo traigo más largo ya me lo dejé crecer pero cuando lo traía corto me gustaba estarmelo planche y planche a mi cabello y lo tenía muy mal tratado llegó un momento donde dije no ya ya lo voy a cuidar mucho y todo y ya no me lo voy a planchar casi es rara la vez que me lo plancho si se dan cuenta siempre se me ven mis rublos o el cabello así o lo agarro porque como ya tengo mucho cabello luego ya me estorba en la cara y si dejé de plancharlo y todo y se me compuso mucho mi cabello o sea volví a estar como antes porque antes lo traía pintado de café como con rayitos y ahorita y todo eso ya lo corté ese es mi color natural negro, 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 negro intenso por parte de mi papá mi abuelita que en paz descanse ella este tenía el negro el negro tenía su cabello súper negro intenso y mi cabello es vean súper negro o sea no es ni café es súper negro y ahorita pues ya no me lo no me lo casi no me lo plancho trato de cuidarlo más y ya no me lo pinto tampoco me gusta como se me ve ahorita nada más que tengo que tener cuidado con estas paletas miren porque cuando se empiezan a adelgazar empieza a salir el chicle de este lado de las orillas miren de acá y de acá entonces corta el paladar no me lo pinto no me lo pinto no me lo pinto no me lo pinto qué see sol wonderfully disculpa si pl точa está que la no solo las mujeres siento que somos como que muy o sea tenemos el cabello super oscuro por ejemplo yo y antes lo quería tener bien clarito y las que lo tienen clarito siento que les gustaría tenerlo oscuro o sea siempre somos mujeres antes yo decía como no fui hombre porque o sea ustedes los hombres luego nomas se paran se bañan se ponen un poquito gel y eso y ya y ya están listos o sea y una mujer tienen que andar pues ahí arreglando que siento que combine una blusita con otra que siento que hay unos hombres que son un poco más cuidadosos en ese aspecto pero siento que son 5% de un 100% los demás a lo mejor ven que se vean bien pero no es así como que ahí voy a cuidar el color con otro color a ver si combina o así y siento que las mujeres si incluso si nos ponemos un vestido a lo mejor que va abierto de la espalda siempre andamos bien a lo mejor que se vea mejor agarrado o traer el cabello suelto ay no es un dilema salmujer o traer el cabello suelto o traer el cabello suelto o traer el cabello suelto estoy esperando que haga frío pero frío frío así que siento rico para comerme una sopa maruchan quiero hacer un video de una sopa maruchan pero se disfruta más cuando hace frío la cosa y pero después las 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 Yo creo ya la voy a morder Yo creo que la voy a morder A mi me encantan los ASMR de paletas Me relajan tanto O sea, los puedo ver mil veces Por eso aquí en mi canal Van a ver muchos de paletas Porque realmente me he dado cuenta Que los de paletas son los que Más vistas tienen, o sea Es porque les gustan más Obviamente voy a meter variedad de todo Pero van a ver muchos de paletas Paletas diferentes Ya llega el chicle O sea, los de paletas Ay no, si con esas paletas te lastimas el paladar No, si con esas paletas te lastimas el paleta y que voy a hacer dos en uno paleta y chicle aunque sea cuando se le vaya y al saborcito pues ya es que le dura mucho el sabor pero no se que tiene este chicle que se empieza a poner muy durito se empieza a poner muy durito y luego de que se pone durito se empieza a poner como que todo así como que se deshace bueno amigos hasta aquí les voy a poner muy durito les voy a dejar este video espero que les haya gustado mucho y